Patti López se convirtió en una de las conductoras deportivas más queridas y admiradas de la televisión en México, pues su talento, carisma y belleza le ganaron rápidamente un lugar en el corazón del pueblo mexicano. Patti ha tenido diversas participaciones en programas en donde ha encarnado a la chica del tiempo, también tuvo un programa de revista y otro en donde hablaba de videojuegos, hasta que descubrió su pasión por el fútbol y, sobre todo, por el América, volcándose a la conducción deportiva. Patti López Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios por Ewa y Facebook Comments.